La oportunidad 10 por avanzar, Corabac busca el pase al centro, incompleto, vamos a una segunda oportunidad y una de las 10 por avanzar. Aquí viene la segunda oportunidad Corabac de escopeta, busca al lado izquierdo, paso completo y tenemos una distancia de 9 yardas, tiempo fuera para Leones Cuernavaca. ¡Bienven a la segunda oportunidad, es pase al lado izquierdo, pase incompleto! ¡Sanquilo, guiame! ¡Bajan, cojo! Segunda oportunidad. Vamos por 10 yardas. El pase largo a la zona de natación. Pase incompleto el envío. Ahí estaba en la yarda 2 ya a la recepción, pero le rebotó las manos. No lo puede controlar. Pase incompleto. Tercera oportunidad. Hombre en movimiento. Va a ser castigo en contra de León Escuernavaca. Cinco yardas para atrás. Los de Morelos. Tercera oportunidad y largo. Quince por avanzar. Último segundo del segundo cuarto. 0 a 0 el marcador en la Cueva de León. Busca el receptor. Para atrás. Busca el pase centro. Es completo. Y hay primer envío para León Escuernavaca. Pase de 25 yardas para mover las cadenas. Y dado para León. Busca el pase. ¡Ah! ¡Ay! 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 Tenemos ahí la segunda oportunidad del pase pit. La reversible. ¡Ay! ¡Ay! Y es incompleto. ¡Ay! Le pegaron al segundo pasador. Me aguantó el contacto. El que tiene que ser el mío. Pero queda incompleto el pase. El pase. Atrasado. Lado izquierdo. El receptor se metió al centro del campo Y pase afuera Se salió bien 20 burros blancos Van por el gol de campo Intento de 35 yardas Voló el payuelo El balón sigue moviéndose Y va a quedar en Vamos a ver de qué se trata Es español en el centro del campo Bueno, de un intento de 25 yardas Es primero y gol en la yarda En la yarda 2 Para Leones Cuernavaca Van a jugarse la misma reversible pase Allá va el envío Y es incompleto Se salva burros blancos Y tendremos Y tendremos Un marcador Play Pro 0-0 En este medio tiempo Entre Leones y burros blancos Van a jugar al centro del campo ¡Vamos a jugar al centro! Es donde se los conoces ¡Vamos a jugar al centro de la une indebida! ¡Vamos a jugar al centro de la una grande ¡Venga! ¡Vamos amigos! ¡Avancha León! ¡Corre! ¡Venga! Bueno, ya iniciamos el tercer cuarto del encuentro. 0 a 0 el marcador Play Pro en este campo de la Joga de León. Los Leones Cuernavaca en primera oportunidad y es por avanzar. Ahora van por tierra y la carrera está alcanzada por la defensiva de Burros Blancos. Segunda oportunidad, pase al lado derecho, pase completo. Tercera oportunidad, faltan dos yardas para la primera y diez. Ya hay tiempo fuera por parte de Burros Blancos. Notificaciones Citita Vora resbalada, pase. Buscando el primero y diez. Vamos a ver si lo consiguió en este juego optativa ... Cuarta oportunidad del pitch Con el centro se la jugaron los leones Y consiguieron primer y diez En esta cuarta oportunidad El pase Incompleto envío Buscando allá en la trayectoria de recto Al receptor de leones Se queda con las ganas de llevarse la bola Tercera oportunidad Van por cinco yardas Se escapa por el centro del campo Un corte más Ataca la defensiva Y parece al primer y diez Para leones cuernabaca En esta carrera del core Va por el centro Primera oportunidad Diez por avanzar Con el centro del campo Y se queda ahí en una Segunda oportunidad Y seis por avanzar Segunda oportunidad Segunda oportunidad Para atrás Pase Vamos a ver En qué terminó la jugada Si es anotación Si hay castigo No puedo Por eso Por eso Por eso Le quedaron Por eso ¡Gol! 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 Finalmente lo derriban y tenemos Primero 10 para burros blancos Allá afuera su yarda 20 Y viene burros blancos Borja Herrera intentaba cruzar el lado derecho Pero se enfrenta a la defensiva de Ones Cuernavaca Que le desintide el paso Segunda oportunidad que tiene yardas positivas para burros blancos Por el lado izquierdo intenta pasar la ofensiva de burros blancos Pero van para atrás Pierden ya unas 5 en este avance Así que es tercero y nueve para burros blancos ¡Gracias por ver! Cuarta oportunidad ¡Gracias! Les deje De nuevo viene la evolución Viene la despejada de 70 Viene la evolución Es un regreso prácticamente Hasta donde fue de entrada Primero 10 para Leones Cuernavaca ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡ah, leones, la madre! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡45!!! ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Daha, H Estamos 208!!! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡iene a las h pak feas que te Academy!!! ¡Elejanos! 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 Iniciamos cuarto cuarto del encuentro 6 a 0 el marcador Leones Cuernavaca ganando a Burros Blancos Primera oportunidad ¡Incompleto! 5! 3ª oportunidad ¡9 por Avanzar! Pasó Pantalla y de inmediato esta Burros Blancos para freinar el avance en esta pantalla Cuarta oportunidad en el despeje Leones Cuernavaca El balón ayuda en el bote A Leones Si tendremos primer 10 para Burros Blancos En su yarda 21 Burros Blancos Castigo en contra de la ofensiva Del Politécnico Nacional Un chief ilegal En contra de Burros Blancos Por el centro apenas caminó Y recuperó yarda de las perdidas En archivos y capturas Ahora va que esperando el pase Busca, busca, no encuentra Hay captura Hay captura del Corvac Será Tercero y largo Ahí está Corvac Despejando el balón Se quitan los cinders El balón va a dar a la yarda 41 Desde ahí tenemos primero y 10 para Leones Cuernavaca Cuarto, cuarto del encuentro Lo gana el equipo de Moreno 6 a 0 a la visita del Politécnico Nacional El balón va a dar a la yarda 41 El balón va a dar a la yarda 41 El balón va a dar a la yarda 41 Segunda oportunidad 10 por avanzar Leones Cuernavaca Le faltan 3 yardas para primero y 10 Van a correr por el centro del campo Van por las 3 yardas Y la defensiva de Burros Blancos Una muralla blanca y guinda Le permiten una yarda al corredor de Leones Cuando hay castigo En contra de Leones Se va a repetir esta segunda oportunidad Segunda oportunidad 10 por avanzar Pasé No, aguanta el balón Ya arrebató la línea Bien, ahora es pase Incompleto Tercero y largo para Leones 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 ¡Gracias! ¡Gracias por avanzar! ¡Alecina es...! ¡Alecina! Primera oportunidad... Y largo, largo por avanzar... Van por carrera... Tratar de recuperarse... Y... consiguen dos yaros en este carrero... Los Leones Guardabacán... ¿Quiere miserable, no? ¡Los Leones, flesh MYs, flesh MYs ¡Los Leones, flesh MYs ¡Vamos! ¡Avancen! ¡Vamos! Tercera oportunidad. Y largo, largo por avanzar. Tercera el corredor. Se tardó mucho en esperarlo. Y por poco vuelven a perder la bola los leones. Al parecer van a restar dos minutos en este último cuarto. Cuarta oportunidad. Y Burros Blancos va a tener una serie ofensiva. Más en este cuarto cuarto. El error lo hizo atrasarse un poco en la ofensiva. Así que ahora va de nuevo el patada de espeje. Para afuera del campo. No va a haber posibilidad de regreso. Así que Burros Blancos. Primero y diez. En su yarda veinte. Primera oportunidad. Diez por avanzar. El corredor no encuentra el receptor. Ahora se suelta el envío de espacio incompleto. Segunda oportunidad para Burros Blancos. La carrera por el centro. No hay nada. Tercera y largo para Burros Blancos. Tercera y diez. Burros Blancos. Pronta formación. Con un solo parador. Abiertos cuatro receptores. Hacia la derecha buscando los trips. Suelta el envío. El pase es incompleto. Bien. Se mete ahí número once. ¡Y pásanos! ¡Porque leones! Y tendremos a... Cuarta oportunidad. Cuarta oportunidad. Y hay equipo especial de espeje por parte Burros Blancos. Ahí está. Es buena sorpresa, ¿no? Y decide despejar. El balón bota, bota. Se alejan los leones. Y el balón la yarda. Treinta y tres. Primero y diez para Cuernavaca. Los leones. A meter ofensiva de formación victoria. Primera oportunidad. Diez por avanzar. Ahora va a rodillar el paso. Formación victoria. Lo que vimos. Sale una jugada más. Segunda oportunidad. Formación victoria. Carga la defensiva de Burros Blancos. Y será... Tercera oportunidad para Leones Cuernavaca. ¡Qué te ganas con eso! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!